Saludos a todos los que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Centro Puerto Rico. Bienvenidos a una nueva edición. Estamos hoy con un invitado muy especial que se une a la familia de columnistas de Metro Puerto Rico próximamente con su columna Primero con el Nalgo. Con esto ya ustedes lo conocen, tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales, siempre está primero con los temas que más le interesan a las personas de las personalidades en Puerto Rico. Así que por supuesto les presento y le doy la bienvenida a Fernan Vélez, el Nalgorazzi. ¿Cómo estás? ¡Soy! Más que pompeado, Salomé, un placer saludarte. Saludos a todos los que están viendo. Ni siquiera yo lo he anunciado en las redes. Es la primera vez que se hace este anuncio. Y qué bueno que a través de la plataforma de Metro, agradecido con la oportunidad y más que nada pompeado, pompeado, pompeado. Qué bueno. Y mira, quiero darle pie a eso para empezar. ¿Cómo te sientes con esta nueva tarea? ¿Lo ves como un reto? ¿Qué tal esta incursión en la prensa escrita? Pues mira, un poco ansioso porque hace dos años me había reunido incluso personalmente con la editora del periódico Ayola Vireya para comenzar. Ella me hizo el acercamiento para lanzarme a escribir una columna para el periódico. Y en ese momento pues quedó como que en pausa y hasta que recientemente pues me hicieron otra vez el acercamiento y yo pues era una de las cosas que he querido hacer también. Y yo soy una persona que me encantan los retos y aunque yo pues siempre he estado cómodo en lo que es la zona de la radio, la televisión y como que quería quedarme ahí. Pero yo dije, contra, nunca he escrito una columna y entonces le fuimos dando forma y estoy bien, bien contento porque es algo que nunca había hecho en mi vida. Y ya lancé la primera columna que ya se van a enterar por ahí próximamente. Genial y por esa misma línea, tú sumas más de 250 mil seguidores a través de tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu Instagram, tu Twitter. Has sido locutor, por supuesto, ahora en el programa de televisión de Mega TV que junte y ahora la prensa escrita. ¿Cómo se sienten todas esas experiencias? ¿Qué te trae nuevo? ¿Cómo se ha transformado esa manera tuya de comunicar esas exclusivas que siempre tienes? Pues mira, bien feliz y estaba loco por dedicarle tiempo y contenido a las plataformas digitales que están con un auge tremendo ahora mismo. Yo siempre pues estuve tantos años en la radio, estuve en televisión siete años ahora hasta que entré ahora al programa nuevo, pero no le había dedicado tanto cariño a las redes sociales como lo espero hacer ahora en adelante. Gracias a la gente de Metro y estoy bien contento, bien contento porque hay mucho público que consume las redes sociales, lo digital y yo me incluyo. Metro es una de mis fuentes principales en el trabajo que yo hago. Yo todos los días consumo lo que las redes de Metro siempre es una fuente de información que yo utilizo todos los días y muchas veces hasta en el mismo programa de televisión. Y estaba loco por dedicarle tiempo y contenido bueno que estoy loco por comenzar de lleno con ustedes para complacerlo. Estoy contento porque me sigue gente en la televisión, ahora las redes sociales, pues va a haber algo así por todos lados. Claro, y como se conoce, siempre estás primero con el nalgo, pero además de comunicar todo este tema del entretenimiento y de tener todas estas exclusivas, eso siempre trae también sus críticas, la gente que piensa que es chisme, que están hablando de la vida privada de los demás. ¿Cómo tú te enfrentas a esas críticas? ¿Cómo las... Ah, disculpa. Bueno, siempre van a haber las críticas. Es parte de esto, hay que entenderlo siempre. Son personas que siempre van a estar ahí. Lo importante es que estén ahí. Hablen bien o hablen mal de ti. Yo estoy acostumbrado a las críticas porque mi tipo de trabajo, mucha gente no lo entiende y yo pues lo respeto. Y siempre van a criticar, pero también hay muchos más que son los que hablan bien, que les gusta este contenido y lo buscan sobre todo. Y gracias a Dios, mi estilo de trabajo no es copiarme de nadie, no es repetir lo que ya la gente ha visto por ahí en los otros medios, los otros programas. Mi estilo de trabajo es conseguir la exclusiva. Es un trabajo muy difícil, bien difícil, créeme, porque ser consistente todos los días con buena exclusiva no es fácil. Hay que consumir muchas horas de trabajo, pero sí, siempre va a haber la gente y yo los entiendo que yo no les caigo bien. Yo estoy claro con eso, yo estoy claro con eso, pero hay muchos más que sí les caigo bien y es un trabajo que yo hago con mucho respeto. El que me sigue por años sabe que yo no soy una persona que me burlo de la gente, le falto el respeto a nadie, ni me burlo del dolor ajeno. Siempre en mi trabajo trato de hacerlo con el mayor respeto posible y con el toque humano que lo amerita, pero siempre con el tono jocoso que el personaje Nalcorazzi tiene y no puedo desaparecer nunca jamás. Y a la gente le gusta, gracias a Dios he tenido buena aceptación del público y ahora más todavía porque voy a estar con la gente de Metro. Claro, claro, tu estilo. Y entonces hablando de ese contenido de traer exclusivas todos los días, ¿qué puede seguir esperando la gente del Nalcorazzi en el futuro? Y ahora ya que cumpliste esta meta de estar en prácticamente cada uno de los tipos de medios de comunicación que hay en Puerto Rico. De verdad que sí. Ahora yo tenía dos tentáculos, radio, televisión. Ahora tengo un tentáculo más para llevar más chismes todavía a través de la prensa escrita, digital. De verdad, estoy bien contento, bien contento porque me siento que estoy a la par, voy a la par de lo que está pasando en el mundo ahora mismo, que están consumiendo mucho contenido digital y qué bueno que me estoy lanzando a esto para llegar a más gente. Y eso para mí es bien importante que se enteren del buen trabajo que hace el periódico. Y en mi caso que no lo voy a defraudar ni a ustedes, ni al público que nos está viendo, ni al que consumen lo digital. Ahí voy a estar siempre llevándola de exclusiva y al igual que la llevo a la televisión. Así que va a ser siempre algo diferente para cada medio, para que cada cual tenga su exclusiva y Metro no se va a quedar atrás. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y te quiero abrir estos últimos segundos para que invites a nuestra audiencia a conectarse con tus columnas y que estén pendientes, por supuesto, siempre desde el punto PM. Claro que sí. Y gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, para saber mucho más de mí, voy a escribir dos columnas mensuales, aproximadamente el día primero y el 15 de cada mes, con información de farándula exclusiva. Estén bien pendientes primero con el Nalgo, las exclusivas también a través del periódico Metro, en todas las plataformas del Enlight, del Enfalo. Estén bien pendientes que el Nalgo Horaci tiene mucho, muchas exclusivas para dar y se van a enterar a través de Metro. Así que gracias por la oportunidad. Están pendientes al Nalgo Horaci, primero con el Nalgo, dos columnas semanales a través de Metro. Muy feliz con esta oportunidad en mi carrera y agradecido nuevamente con la familia de Metro. Gracias, gracias a ti.